En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, celebrado cada 3 de junio, 15 organizaciones miembros de la Bicirred El Salvador realizaron una pedaleada con el fin de exigir la aprobación de una ley de fomento de uso de la bicicleta en el país. Bueno, la ley lo que nos permite es circular en la vía. Actualmente nosotros, las leyes actuales, no dicen eso de circulación. Por lo tanto, somos objeto de improperios en la vía. Bueno, atropellos, muertes. Por lo tanto, lo primero es ese derecho a poder circular libremente en la vía. Claro, posterior a la ley viene todo el proceso de la infraestructura. Sabemos que esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, sino un proceso. Pero hoy estamos en el siglo XXI. Tenemos que pensar en formas de movilidad diferentes en la ciudad. Al evento asistieron algunos diputados como Yolanda Belloso del FMLN, quien aseguró que se está trabajando porque la ley pueda ser aprobada lo más pronto posible. Los ciclistas también recalcaron los beneficios del uso de la bicicleta para la salud y a la sociedad en medio del recorrido que partió del redondo de la Constitución y finalizó en la Plaza Salvador del Mundo. Este es un informe de la Prensagrafica.com Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.